¡Picasso te vio la sangre, Picasso! ¡Picasso te vio la sangre, Picasso! A ver, Picasso, la herida Cortándome pa' el Face Yo digo que... Aquí verán el video quebrado ¡Picasso! ¡Aguas! ¡Aaah! ¡Se va por favor! La sella, la estúpida Yo creo que te ibas a salir por la ventana Yo también Le digo que si lo quita, me van a decir que no estás de aquí pa' allá ¡Ja, ja, ja, ja! Chiquillo, a ver, salta, a ver si Si cruces por ese agujerito ¡Ja, ja, ja, ja! Ábrelelo para sacar la ventana adentro Lo que le preocupa es que le injusticien la divina No, no le abren la puerta Se van a caer ¡Ahí hay otro! ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurría? ¿Qué te transitabas por la calle? ¿Cuándo hiciste eso? ¿Que te iba a rebotar? ¡No, no, no!